La despenalización vía amparo ante el Poder Judicial del aborto como tesis principal de la Corte tiene ambigüedades. La primera gran contradicción es que la Corte sigue considerando al aborto como delito y solo le permite abortar a la mujer embarazada en la primera etapa de gestación. Bien, esto deriva en la necesidad de establecer cuándo empieza la vida y hasta qué plazo se permitiría el aborto sin que se considere un crimen. ¿Cuánto tiempo abarca la primera etapa de la gestación, como dice la Corte? ¿Quién lo va a determinar? ¿Lo harán los diputados a quienes se le está negando la capacidad de tocar estos temas o a los jueces que ahora asumirán tareas legislativas? Desde luego, desde el punto de vista jurídico, están un equipo de abogados revisando qué es lo que procede y qué es lo que se va a hacer. Por supuesto hay algo que es muy importante, no estaremos de ninguna manera aceptando lo que hizo la Corte. Si hay que hacer esto en cantidades multitudinarias, lo haremos. Y estaremos exigiendo a la Corte que vea qué es lo que quiere la ciudadanía. Que como acaba de decir el comunicado, 10 personas ideologizadas hasta tal punto que niegan los verdaderos valores, que inventan otros valores, no pueden dirigir al país de su manera. El presidente de la República, cada vez que le han preguntado en dos ocasiones, ha dicho, esto es un tema que yo no lo quiero decidir. Eso lo tiene que decidir la ciudadanía en una consulta. Por eso en el documento que leímos, decíamos que el presidente debe de honrar su palabra promoviendo una consulta a la ciudadanía. Número uno. Número dos. ¿A qué vamos a recurrir a todo lo que sea necesario? En este momento, como decíamos, en todo el país estamos haciendo manifestaciones como esta. ¿Por qué? Porque hoy, anunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hoy van a revisar la objeción de conciencia. ¿Qué es lo que buscan? Que quede automáticamente, sin efecto, la objeción de conciencia para que los médicos tengan la obligación de hacer abortos. Ojo, y si no, puede venir hasta una presión hacia su trabajo, hacia su sueldo. Entonces, por eso estamos aquí y bueno, haremos todo lo que sea necesario.